¿Qué es la empresa de Kinsania? ¿Qué es la empresa de Kinsania? ¿Qué es la empresa de Kinsania? ¿Qué los lleva a moverse hacia estos conceptos de centros de acondicionamiento físico? Sí. Si estuvimos viendo alrededor del mundo, recordarás que tuve la oportunidad de hacer un par de años sabáticos hace unos años para ver cómo mejorar Kinsania y sobre todo dónde invertir ahora como un negocio paralelo. Y ahí fue muy notorio y muy rápido que el tema de wellness fue lo que salió muy rápido. Estamos viendo que hay una tendencia muy grande, tanto en las personas físicas que hacen más deporte, que comen más sano, que se hacen mucho más check-ups. Todas las empresas están sacando nuevas líneas de productos, nuevas apps, productos buenos para ti. Y pues hay toda una tendencia a todo esto hacia el wellness. Entonces dijimos, pues esto es lo que nos gustaría tomar como una nueva plataforma. Y así, hace cinco años empezamos a desarrollar este concepto que se llama Kinesis, que es único en el mundo porque la verdad es que abarca los tres grandes negocios en una misma plataforma. Que nadie ha juntado estos tres negocios en uno, en ninguna parte del mundo, en ningún momento. Y estos tres grandes negocios, Darío, son el primero es una parte que le llamamos fitness, que básicamente es hacer un gimnasio. Entonces, este espacio que va a abrir en el mundo ahora en diciembre, de seis a diez de la mañana, de seis a diez de la noche, va a trabajar como un gimnasio con esos nuevos gimnasios que están ahora tomando. Ahora sí que mayor participación del mercado es con el concepto de clase, de clases boutique, que le llaman, un gimnasio boutique. Vamos a tener 16 diferentes clases. Somos la plataforma de gimnasio con más diferenciación de clases. Y esto lo vamos a usar con un equipo de primera línea. Mucho de los equipos de cardio nos está apoyando Tecnogym. Vamos a una alianza ahí con ellos. Va a ser dirigido, todos son personalizados, dirigidos por un coach certificado. Y en un lugar increíble con ventilación natural, con luz natural y una multimedia muy grande y muy envolvente. Y eso es lo que vamos a hacer en el día. Pero vamos a usar el mismo activo, vamos a usar el mismo espacio en otros horarios de días de la mañana a seis de la tarde con el tema de entretenimiento, que es lo que ya conocemos bien con Kitsania. Pero pues aquí vamos a poner entretenimiento no para niños de uno a doce años de edad, sino para niños de uno a noventa y nueve años de edad. Ahora sí que tenemos, ahora sí, alternativas de diversión para todas las ciudades. Y aquí, pues lo que estamos incluyendo son más de 42 diferentes actividades como tirolesas, caídas libres, toboganes, paredes de escalar, trampolines, albercas de pelotas. Toda actividad que sea muy divertida, pero que sea una actividad física, que a través del juego de la diversión, pues logremos que tengas tú una mejor sala. Y en paralelo a estos dos negocios, tanto de gimnasio como de entretenimiento, pues queremos poner una plataforma de salud muy grande. Y eso, pues estamos poniendo desde el spa más sofisticado que va a haber hoy en nuestra ciudad. Estamos poniendo aquí un temazcal, ahora que todo el mundo conoce, ¿no? Este, este, concierto mexicano. Estamos lanzando el primer jamán que va a haber en Latinoamérica. Es un baño milenario turco, ¿no? Va a ser la primera vez que lo van a poder probar aquí el público mexicano. Y estamos poniendo también un tema de chequeos médicos para acompañar a los atletas, tanto de gimnasio como de entretenimiento. Pues acompañarlos en todo el tema de sus chequeos de flexibilidad, sus chequeos de, ya sabes, de contenido de grasa, peso, no toda la parte como médico. Vamos a tener plataformas de nutrólogos personalizados. Vamos a tener también tu coach personalizado. Y, pues, muchas prácticas de cómo, ¿no? Cómo cuidarte, cómo hacer. Y, en verdad, poniendo esos tres negocios en uno, pues nos permite ahora sí atender bajo un mismo techo, pues ahora sí que todas tus necesidades de diversión, de ejercicio y de salud en el torno del bienestar, ¿no? Muchas personas van a un lado al nutrólogo, van a otros lugares a hacer ejercicio, van a otro lugar, ya sabes, a hacerse sus chequeos de sangre, van a otro lugar a hacerse, no a consentirse y a hacerse un masaje. Pero aquí, por primera vez, bajo un mismo nombre y un mismo concepto, en un mismo, ahora sí, con un mismo paraguas, van a poder tener todo el wellness en una misma plataforma. Muy interesante, Javier. Buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela. Hola, Rogelio. ¿Cómo estás? Muy bien, Javier. Javier, y después de Mundo Ed, ¿dónde piensan poner este concepto de quinesis? ¿Y cuántos metros cuadrados se necesita para un concepto, pues, de este corte? Porque, pues, todo lo que mencionas es una gama muy amplia de servicios. Sí, así, si quieres primero te hablo, que eso va a venir por primera vez ahorita en Mundo Ed, el primero de diciembre. Ahí tomamos una superficie de 6 mil metros cuadrados y un total de construcción de 12 mil metros, como tenemos varios pisos allá dentro de entretenimiento. Entonces, es una inversión de más de 400 millones de pesos. Que todo el mundo va a decir, oye, invertir 400 millones para un gimnasio, pues, es mucho, o invertirlo para un centro de entretenimiento, también suena mucho, o para un spa. Yo creo que para los tres, tres, tres negocios en uno, pues, nos va a ayudar mucho. Y lo que queremos hacer, Rogelio, justamente es probar esta idea aquí en México, donde Quintzania nació y es una empresa, ¿no?, que es una idea de mexicanos, ¿no?, creada por mexicanos, desarrollada y operada por mexicanos, que debemos darnos un año y, pues, ver qué funciona y qué no funciona. La verdad, estamos como muy ilusionados. Creemos que viene algo muy atractivo, obviamente, para el público aquí en México primero. Y si eso funciona, pues, lo queremos crecer muy rápido, así como Quintzania, que ya lo llevamos a más de 25 países diferentes. Creo que va a ser mucho más rápido ese crecimiento, a llevar esta marca nueva mexicana de salud a muchas partes del mundo, porque, por un lugar, ya tenemos las alianzas con muchos de estos socios, ¿no?, con nuestros franquiciatarios. Ya tenemos nuestro socio en Japón, nuestro socio en Corea, en la India, en Filipinas, ¿no?, en Medio Oriente. Entonces, pues, yo creo que sí va a ser mucho más rápido de ser esta marca, nueva marca mexicana, a ahora sí que llevar un poquito de México a todo el mundo. Bueno, pues, les deseamos mucho éxito en este nuevo emprendimiento. Javier López Abancona, presidente y fundador de Quintzania. Como siempre, gracias por tomar la llamada. No, hombre, muchas gracias, Darío, y espero que pronto lo vayas a conocer ahí, te vayas un día ahí a ejercitar y a ponernos un poquito todos así más sanos y más saludables aquí en Quintzania. Claro que sí, lo vamos a hacer. Hasta pronto. Perfecto, Darío, un fuerte abrazo. Bueno, igualmente, ya está lista Sofía Nava con el resumen final.